Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma siempre te amo Con unos ojos tan primorosos Que todos los días me vieron Todos dicen que no te quiero Que no te adoro, pobre Messi Y yo le sigo que no te mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse en ellos Y quien pudiera mirarlos más Gozando siempre con sus destellos Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha a todas horas No tengo vida, no tengo calma Y yo le sigo que no te quiero 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 Y yo le sigo que no te quiero